Buenas, nosotros somos del Instituto Mariano Moreno y venimos a ver más o menos esto. Hay algunos compañeros que ya tienen decididos, otros que por ahí vinieron a ver más o menos qué pueden encontrar. Algunos, por ejemplo, yo por ahí no encontré lo que venía, pero me gustaron otras carreras, así que bueno, está bastante interesante para ir más o menos teniendo una idea más de lo que buscamos. El CAPE nos consiguió un paseo, así que bueno, vamos a disfrutar un poco más en grupo, ya que es nuestro último año también, esa era la idea también de venir acá, compartir más en grupo, ya que es nuestro último año y bueno, vamos a hacer un paseíto por posadas. Hola, nosotros somos del Verbo Divino y vinimos para, algunos ya tenemos decidido ya qué vamos a hacer y otros todavía no están sabiendo. Tengo pensado estudiar licenciatura en psicología y no, no es gratuito, porque acá no hay públicas, solo hay privadas y estuve viendo, sí, y fui a averiguar en la Cuanca de la Plata, que ya tenía ya visto, pero también me interesó relaciones internacionales y marketing. Somos de la Poli 8 y qué carreras estuvimos viendo, muchas, nos dieron muchas joyas. Yo soy el Bob 61 y también Guazú y me gustó mucho estar acá porque salimos un rato del colegio y yo quería que esté más o menos para estudiar las fuerzas, alguna de las fuerzas de acá.